¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a su sesión de historia de sexto grado en Aprende en Casa 2. Y espero que ustedes ya estén muy entusiasmados por todo lo que vamos a ver hoy. Van a ver que es información muy interesante y sobre todo útil para su conocimiento de toda la vida. Y vamos a comenzar con un breve repaso de lo que hemos visto hasta este momento. ¿Ustedes recuerdan, más o menos, que vimos las sesiones anteriores? Si no lo recuerdan muy bien, no se preocupen porque ahorita vamos a verlo rápidamente. ¿Recuerdan ustedes que hablamos de dos conceptos muy importantes? Los nómadas y los sedentarios. Y eso ha permitido que nosotros podamos crear civilizaciones y llegar hasta el punto al que hemos llegado el día de hoy. Pero eso tomó milenios y milenios de construcciones sociales, de inventos, de adaptarse al entorno, que ahorita les voy a explicar con más detenimiento. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que los nómadas tenían una característica muy particular? Que es, iban viajando de lugar en lugar, intentando buscar condiciones favorables de vida. Y en el momento en el que encontraban un lugar que fuera favorable, explotaban todos los recursos que tenían a su alrededor. Los animales, lo vimos cuando cazaban a los mamuts. Vimos que, por ejemplo, si encontraban algún arbusto que tuviera algunos frutos, los tomaban, se los comían y así hasta que agotaban todo lo que tenían al alrededor. Después tenían que emigrar a otra zona para que ellos pudieran continuar preservando su vida y se iban completos en comunidad. Después pasó algo que cambió todo el curso de la historia. Hace 10 mil, entre 10 mil y 8 mil años, descubrieron que se podía cultivar y que se podía hacer ganadería, es decir, pues conservar a los animales y permitir que vayan teniendo crías para ellos poder utilizarlos eventualmente como alimento, como animales de caza, de protección. Y ese cambio significó que las civilizaciones pudieran surgir. Y yo les preguntaba en esas sesiones, ¿cómo fue que sucedió esto? ¿Ustedes se acuerdan? Hubo un factor que fue fundamental y fue el clima. Cuando ellos encontraron que había climas que eran propicios para poder cultivar, cosechar, decidieron que se iban a sentar en esos lugares. Y a partir de entonces se llamaron sedentarios. Dejaron de ir migrando de lugar en lugar, buscando condiciones favorables para quedarse en un solo lugar. Y cuando hablamos de eso, hablamos de que había algunas culturas que fueron las primeras, que podemos decir que fueron las primeras civilizaciones. Y en un momento las vamos a explicar. También vimos que ese paso de ser sedentarios dio origen a otro tema que es fundamental para nosotros, para poder conocerlos, estudiarlos. Y a ellos, en su momento, les ayudó a crear su sociedad y fue el de la escritura. ¿Se acuerdan ustedes los cuatro tipos de escrituras que vimos? El primero fue creado en Mesopotamia. ¿Ustedes recuerdan cómo se llamaba? Empezaba con C y tenía una forma como de cuña. Se llamaba cuneiforme. Después, si lo recuerdan, vimos que en Egipto utilizaban símbolos. Y tenían algunos una forma de un ojito, tenían formas a lo mejor de un pájaro, un halcón. Y ese tipo de escritura se llamó jeroglífica. Después vimos también que en Fenicia se creó el alfabeto que utilizamos hoy en día y que después adoptaron los griegos. Y ese es el tipo de escritura que hasta el día de hoy seguimos utilizando. Y también vimos que se creó la escritura ideográfica, que es la que utilizaban en la China antigua. ¿Recuerdan a ustedes un poco más ahora? Y también hablamos de que había un factor en todos ellos fundamental. Y es que se asentaron cerca de los cuerpos de agua. Piensen por qué. Supongamos que ustedes viven en una región que tienen cerca un cuerpo de agua, que puede ser un río, un lago, una laguna. Y ¿han observado cómo es la vegetación alrededor? Es abundante por lo general, ¿cierto? Pues eso fue lo que también vieron estos hombres de la antigüedad. Vieron que entre más cerca vivían de un cuerpo de agua, mejor era la calidad de vida. Y las civilizaciones que vamos a ver hoy, todas tienen en común eso. Que se asentaron a la vera de un río. Y vamos a empezar con la que mencionamos el día que vimos el tema de la escritura. Mesopotamia. ¿Ustedes saben qué significa la palabra Mesopotamia? Significa entre dos ríos. Y ahora se los voy a mostrar. Mesopotamia está entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Aquí los pueden ver. Están chiquititos. También abarca lo que es hoy Siria, Irak. Y aquí está el Tigris por arriba y el Éufrates por abajo. El vivir cerca de estos ríos les permitió tener una abundancia y crear cosas que incluso los griegos llamaron una de las siete maravillas. Crearon jardines. Entonces, pudieron desarrollar muchísimos inventos que hasta el día de hoy nos siguen siendo muy útiles. Después, si avanzamos un poco más hacia Asia, vamos a encontrar la India. En la India hay dos ríos que fueron fundamentales para el desarrollo de esta civilización. El primero es el río Indo, que en realidad abarca lo que es actualmente Pakistán y termina hasta la parte norte de la India. Y también tenemos el Ganges, que este sí atraviesa la actual India. Después, tenemos China. En China hay dos ríos que permitieron el desarrollo de toda la civilización. Tenemos el río Huanho y el Yangtzequian, que están aquí a un costado. Aquí fue donde se empezó a crear la civilización china. Y finalmente, les voy a enseñar el río en Egipto, que es un río muy famoso porque es uno de los ríos más largos, que es el río Nilo, el cual atraviesa lo que es actualmente Egipto y llega hasta Sudán. A la vera de este río se crearon todas las etapas de lo que conocemos como la historia del antiguo Egipcio, del antiguo Egipto. Y que vamos a ver poco a poco, con detenimiento, en las sesiones que van a suceder después, cómo estos ríos permitieron que se hicieran inventos, que se crearan religiones, que se creara toda una cosmogonía a partir de la vida cerca de los ríos. ¿Pero ustedes por qué creen que fue tan importante? ¿Qué es lo que permite tener un río cerca? Lo primero, lo fundamental. Tener un río cerca permite que nosotros podamos tener alimento. ¿Y por qué alimento? Si tengo un río cerca, puedo crear un sistema hidrológico que me permita, o hidráulico, que me permita llenar de agua mis cultivos. También, si tengo animales y soy un ganadero, me permite, pues, ¿qué creen? Asegurar alimento para mis animales porque no solamente comen, también beben. Y así sucesivamente. Y ahora, yo les propongo algo. En su libro, en la páginas 39 y 38, no es cierto, en las páginas 36 y 37, hay una línea del tiempo que viene hasta abajo. En este momento estamos viendo en su pantalla con mayor claridad cuáles son los ríos de los que estuvimos hablando. En Egipto vemos que está el río Nilo, en Mesopotamia el río Éufrates y el Tigris, en la India tenemos el río Indo, y en China tenemos el río Huanghou y Yangtzequian. Ahí los pueden ver con mayor claridad. Yo los invito a que ustedes, en su atlas de quinto grado, revisen cuáles son las ciudades que se encuentran ahí actualmente. Y también, si tienen oportunidad de profundizar un poco más, que investiguen cómo son las condiciones de vida actualmente y cómo eran en un pasado, y en qué han cambiado o en qué se mantienen igual. Y ahora sí, vamos a la páginas 36 y 37 para que ustedes, en su cuaderno, elaboren una línea del tiempo similar a la que tienen ahí y que está apareciendo ahora en su pantalla. Cuando ustedes hagan esta línea de tiempo en su cuaderno, procuren dejar el espacio necesario porque en las siguientes sesiones les vamos a dar información con la que van a poder rellenar esta línea del tiempo. Por ejemplo, en este caso que no mencionamos mucho acerca de la India, vamos a poder ver cuál fue el sistema numérico al que llegaron. Vamos a ver qué tipo de religión tenían, cuáles eran sus dioses más importantes, a qué hacían referencia. También vamos a ver algunos aspectos de su organización social, cómo era, quiénes eran las personas más importantes dentro de la cultura india. Vamos a ver, como lo que todos están viendo en este momento en su pantalla, templos que fueron muy importantes y que nos cuentan un poco de la cosmogonía que tenían en la India. También vamos a poder ver, por ejemplo, algunas de las expresiones artísticas. Vamos a ver también algunos personajes que han sido importantes y que han marcado la historia hasta el día de hoy. Y entonces ahora yo les invito a que ustedes, cuando tengan oportunidad, investiguen un poco más y vayan adelantando algunos aspectos de las civilizaciones que mencionamos hoy, en Mesopotamia, en Egipto, en la India y en China, que les puedan ayudar a entender mejor las siguientes clases. Y yo les tengo unas preguntas para que puedan reflexionar acerca de la importancia que tiene el agua, no solamente para estas civilizaciones, sino también para nosotros. Por ejemplo, piensen ustedes en su día a día. ¿Cuántas de las actividades que realizamos utilizan agua? Por ejemplo, el comer. Si no tuviéramos agua cerca, si no pudiéramos tener acceso a ella, seguramente no tendríamos frutas, vegetales, carne, pollo, no podríamos tener ninguno de estos alimentos. Ahora piensen la importancia que tenían para las culturas de antes. Por ejemplo, se los había comentado hace un momento, en Mesopotamia desarrollaron sistemas hidrológicos, igual que en la India, para poder abastecer sus cultivos de agua, para poder tener ciudades limpias y poder crear sistemas de drenaje que les permitieran evitar las enfermedades que comúnmente se asocian al no tener una ciudad limpia. También, por ejemplo, les permitía tener variedades de cultivo y dar alimento a las poblaciones que tenían, que llegaron a ser bastante grandes. ¿Sabían ustedes que algunas de estas civilizaciones llegaron a tener millones de habitantes? ¿A que no lo sabían? Pero no se preocupen porque lo vamos a ver después. Y vamos ahora a ver unas preguntas en su pantalla que espero puedan anotar y que cuando tengan tiempo las puedan comentar con sus familiares y reflexionar un poco de la importancia que tiene el agua en nuestro día a día. La primera pregunta dice, ¿cómo influye el medio natural en el desarrollo de los pueblos? Bueno, pues nosotros ya lo estuvimos viendo un poco. Entre más agradables sean las condiciones climáticas, mayor será la posibilidad de desarrollar un pueblo, una civilización en esa zona. Y como ya también se los había adelantado, si tenemos un río cerca, la vegetación que se dé alrededor de este río será fértil y permitirá el desarrollo de los pueblos. La siguiente pregunta dice, ¿por qué las poblaciones, las ciudades e incluso los países luchan por el agua? Este es un tema que ustedes han estado viendo desde cuarto de primaria. Y ¿recuerdan ustedes cuál era la condición que debía tener el agua para poder ser alimento y útil para los seres humanos? Tenía que ser agua dulce potable. Y este es un recurso no renovable, es decir, en el momento en el que se acabe, ya no vamos a tener más agua. Y por eso es tan importante abastecer a las ciudades y garantizar, porque además el acceso al agua es un derecho humano. Entonces, ¿imaginan ustedes qué pasaría un solo día de su vida si no tuviéramos agua? No podrían bañarse, no podrían tomar agua, lavar su ropa, regar plantas, no podrían hacer ninguna de las actividades que uno comúnmente hace. Y finalmente, ¿cuál es la importancia de este recurso natural para el desarrollo de las personas? Pues como lo vimos desde las civilizaciones más antiguas, para poder garantizar la vida necesitamos agua. Mesopotamia, Egipto, India y China fueron de las civilizaciones que fueron gracias a que se comenzaron a desarrollar a la vera de los ríos que habíamos mencionado. Mesopotamia, Mesopotamia, a la vera del río Tigris y Eufrates, China, entre los ríos Juanjo y Yangtzequian, Egipto, al lado del río Nilo. Y finalmente, también habíamos mencionado la India, que la India tiene dos ríos, el Indo y el Ganges. Y espero que ustedes anoten estos ríos porque después vamos a ver en las sesiones que vienen cómo incluso estos ríos terminaron por convertirse en dioses. Esa fue la importancia que tuvieron los ríos y el agua en las civilizaciones antiguas. Y espero que les haya gustado. Hemos terminado con las civilizaciones agrícolas de Oriente y las civilizaciones del Mediterráneo. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, geografía. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Vamos a parar derechos. Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca. Y vamos a hacerle una extensión. Como si quisiéramos alcanzar el cielo. Venga. Uno. Eso. Perfecto. Con fuerza. Que se vea. Bien, Jair. Muy bien. Perfecto. Exacto. Así es. Así es. Ok. Perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión. Extendo. Con fuerza. Con fuerza. Bien, Jair. Muy bien. Con fuerza. Uno más. Bien. Muy bien. Claro que sí. Bien. Descansamos, Jair. Bajamos los brazos. Respiramos. Respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos. Vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo. Y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos. Flexionamos. Exacto. Muy bien, Jair. Así, exacto. Con fuerza. Que se vea. Bien. 90 grados. Perfectamente bien. Realizado. Una vez más. Bien. Flexionamos. A 90 grados. Bajamos. Flexión. Extensión. Flexión. Extensión. Muy bien, Jair. Exacto. Así. Perfecto. Otra más. Una vez más. Con fuerza. Que se vea. Otra más. Bien. Descansamos. Agitamos nuestros brazos. A descansar. Respiramos. Respiramos. Ahora, en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer. Nos vamos a parar. Vamos a abrir el compás. De una forma que nos sentamos relajados. Y vamos a elevar los brazos lateralmente. Hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Jair. Exactamente ahí. Exacto. Ahí. elevamos, bajamos, elevamos, bajamos. Abrir nuestros brazos lateralmente. Muy bien. A la altura de los hombros. Bien. Exactamente ahí. Está bien hecho. Jair. Exacto. Ahí. Con fuerza. Respiramos. Bajamos. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Muy bien. Otra más. Una vez más. Bien. Descansamos. Relajamos. Respiramos profundo. Bien. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página con aliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestra cápsula de Aprende Rápido! ¿Están listos y listas para probar sus conocimientos? ¡Sí! ¡Comencemos! La pregunta de hoy es del eje temático Historia Universal. ¿Qué colonia española en Asia dependió de la Nueva España hasta 1821 y en 1898 obtuvo su independencia de España? A. Indonesia B. Filipinas C. Malasia La respuesta correcta es B. Filipinas. La Capitanía General de las Filipinas dependió de la Nueva España desde 1565 hasta 1821. En 1898 obtuvo su independencia de España tras la Guerra Hispanoamericana. El conflicto de la Guerra Hispanoamericana fue un enfrentamiento de España y Estados Unidos en el que España cedió a Filipinas, ya que esta nación no bajó las armas hasta verse liberada. Esto es todo por ahora. No olviden que mantener una alimentación balanceada y beber mucha agua simple nos mantendrá fuertes y sanos. Nos vemos en la siguiente cápsula de Aprende Rápido. Les presento Itzel. Así era yo, una niña algo tímida, pero siempre muy preguntona. Algunos dicen que la curiosidad mató al gato, pero a mí me hizo entender cómo funcionan las cosas. Un día mi papá me regaló un pianito de juguete con todas las ganas de estimular mi pasión por la música. Aunque la verdad, yo preferí desarmarlo para entender cómo es que funcionaba por dentro. Porque cuando eres niña, aprendes a descubrir el mundo de diferentes maneras. Un día las computadoras llegaron a mi vida y más allá de aprender su lenguaje, me di a la tarea de encontrar nuevos caminos para que los usuarios naveguen más fácil y de acuerdo a sus necesidades específicas. Lo que tú imaginas que un software debería de hacer, yo lo hago realidad. En la vida encuentra lo que te gusta y trabaja con todo tu corazón y energía, porque alcanzar una meta es solo la punta del iceberg. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!